Señor y bendiga mis hermanos, tengan muy buenos días, qué bendición que estamos en el último miércoles del año 2021, nuestro último culto amaneciendo con Dios de este año, qué bendición hemos llegado hermanos ya al 29 de diciembre, gracias al Señor, hasta aquí nuestro Dios nos ha ayudado, ha sido fiel, ha sido bueno con cada uno de nosotros, tengan todos muy buenos días. Estás viendo el blog del pastor Oscar Flores. 31 al 37. Vamos a hablar en esta mañana hermanos, cómo debemos enfrentar el 2022, cómo debemos enfrentar el 2022. Vamos a leer hermanos la historia preciosa, que usted y yo la conocemos muy bien, de esa batalla hermanos, de ese enfrentamiento que tuvo David con Goliat, el cual hermanos puede ejemplificar muy bien nuestra batalla, nuestra vida, hermanos, en las diferentes batallas que vamos a enfrentar, que vamos a pelear, las diferentes batallas que vamos a tener hermanos que librar en el año 2022, cómo debemos de enfrentar hermanos queridos, este año nuevo que está por comenzar. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 31, en adelante. Le invito a que me acompañe en la lectura y dice la bendita palabra del Señor de la siguiente manera. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las recibieron delante de Saúl y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra y de su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba y este filisteo insincunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras de león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Que el Señor añada bendición a su palabra, hermanos. Estamos ya pocos días, hermanos, de comenzar un nuevo año, ya el año 2021 pues está terminando y vamos a tener por delante un año de 365 días, en el cual, hermanos, vamos a librar batallas, vamos a enfrentar posiblemente problemas, vamos a tener que pasar por momentos quizás de enfermedad, posiblemente momentos de dificultad familiar. Hermano, no sabemos lo que vamos a enfrentar. Eso es una realidad, no sabemos lo que vamos a enfrentar. Lo que sí sabemos, verdaderamente, sin duda alguna, es que Dios va a estar con nosotros. Pero tenemos que tener una actitud, hermano, una actitud correcta, una actitud de fe, una actitud valiente para enfrentar el año 2022. Porque no sabemos lo que vamos a enfrentar. Por lo tanto, hermanos, tenemos que ir preparados para que venga lo que venga, hermanos. Nosotros enfrentemos nuestras batallas y podamos tener victoria. Y si alguien, hermanos, es un gran ejemplo de cómo enfrentar los grandes desafíos, si alguien es un gran ejemplo de cómo se deben enfrentar, hermanos, las batallas difíciles de la vida, ese alguien es David, el cual, con el respaldo de Dios, porque no fue David el solo, hermano, no podemos nosotros exaltar el nombre de David. Tenemos que entender que David era un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros, pero que tenía el respaldo de un Dios extraordinario, y había puesto su fe y su confianza en un Dios extraordinario, que sin importar que fuera un oso, que fuera un león, que fuera un gigante, él sabía que si Dios estaba con él, la victoria era segura. Por eso él enfrentaba, por eso él salía a la batalla y no le huía a la dificultad. Y hermanos, en esa batalla de David con Goliath, encontramos muchos consejos, encontramos muchos detalles importantes que nos muestran cómo nosotros, como cristianos, debemos enfrentar el año 2022. Venga lo que venga, tengamos que enfrentar lo que tengamos que enfrentar, cómo debemos hacerlo para poder tener victoria en el nombre de Jesús. Y lo primero, hermanos, que nos muestra esa historia, es que nosotros, en el año 2022, tenemos que enfrentarlo con valentía. En el año 2022, hermanos, tenemos que enfrentarlo con valentía. Dice la palabra, versículos 31 y 32, fueron oídas las palabras de David que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él le hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Oiga bien, hermano, David, que era un jovencito, un pastor de ovejas, le estaba diciendo al rey de Israel, porque tanto el rey como todo su ejército estaban atemorizados, escondidos, hermanos, por ese gran filisteo, por ese gran paladín, por ese gran guerrero que era Goliat. Pero David, hermanos, llegó y le dijo, no se preocupen, yo voy a ir, yo voy a ir y voy a enfrentármelo, y voy a enfrentarlo. Y hermanos, esa es la actitud correcta que debemos de tener en el año 2022, una actitud de valentía, una actitud, hermanos, de poder decir, bueno, me toque lo que me toque pelear, me tenga que enfrentar lo que me tenga que enfrentar, yo voy a ir, yo voy a ir, yo voy a enfrentarlo, yo sé, porque sé que no vamos solos, porque sé que no voy solo, porque sé que Dios va conmigo. Querido hermano, yo te invito, no permitas que el nuevo año, por las situaciones quizás que puedas estar enfrentando, te llene de temor, te mantenga cobardado, temeroso, hermanos, de lo que puede venir, con tu corazón angustiado por las deudas que hay que pagar, por tu corazón angustiado por el tratamiento que tu enfermedad requiere, tu corazón temeroso y angustiado por las situaciones que debemos enfrentar, porque no tienes un empleo en este momento. No, mi hermano, la actitud correcta es enfrentar el año, diciendo, venga lo que venga, yo voy, entrémole, démole, yo sé que Dios va a estar conmigo. Hermanos, los desafíos no son fáciles, los retos no son fáciles, las batallas no son fáciles de pelear y no son fáciles de ganar, pero sabemos, hermanos, que no podemos ser victoriosos si no hay batalla. Hermano, tú quieres ser un cristiano victorioso, pues entonces tú tienes que estar dispuesto a entrar en la batalla. Tú quieres ser una familia victoriosa, pues tienes que entrar en la batalla. No podemos huir al problema, no podemos pasar toda la vida huyéndole a la dificultad. La palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, hermanos, la actitud correcta, tenemos que tenerlo bien claro, la actitud correcta para enfrentar, para entrar al año 2022, es como la actitud de David, con valentía. Yo iré y lo enfrentaré, yo iré. Si nadie quiere, yo voy, yo lo voy a hacer. Hermano, querido, tenemos que entender, dice la palabra del Señor, que el reino de los cielos, los violentos lo arrebatan. Lo que Dios tiene para ti, tú tienes que ser valiente para creerle a Dios, valiente para servirle al Señor, porque problemas habrán, críticas van a haber. Hermanos, personas que te van a querer desanimar, siempre vas a encontrar, como lo vamos a ver en el siguiente punto, pero tú tienes que ser valiente. Hermano, lo que Dios te ha dicho, hermano, Dios lo va a cumplir. Si Dios te da una promesa, tú tienes que ser valiente para creer, porque hermano, hasta para tener fe hay que ser valiente, porque el enemigo siempre se va a querer encargar de desanimarte, de desmotivarte. Por eso tenemos que ser valientes y la actitud correcta para enfrentar el año es con valentía. Y vea, hermanos, también por qué necesitamos ser valientes y decididos y tener hermanos en nuestro corazón esa valentía, esa determinación en nuestra vida para enfrentar el año dos mil veintidós. Porque siempre en tu vida, en nuestra vida, vamos a encontrar gente mata fe, gente que nunca ha hecho nada en la vida y que o que siempre se ha rendido, siempre ha tenido temor y siempre va a querer ser utilizada por el enemigo para desanimarte a ti. Vean lo que dice la palabra, hermanos. Acompáñenme al versículo treinta y tres. ¿Cómo debemos enfrentar el año? Dice el versículo treinta y tres. Dijo Saúl a David, oiga bien el rey, que tenía miedo de salir a pelear con Goliat. Dice, dijo Saúl a David, no podrás tu ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Debemos enfrentar el año, hermanos, desechando las palabras de las personas mata fe. Debemos de enfrentar el año, hermanos, desechando las palabras de las personas mata fe. De esas personas que el enemigo va a utilizar para hacerte dudar, para llenarte de temor, para llenarte de desánimo. Pero mira quién era el que le estaba diciendo eso a David. No podrás ir tú. David, Saúl, el rey Saúl, que no había tenido valentía de ir enfrentar a Goliat, le estaba diciendo a David, tú tampoco vas a poder. Hermano, hay una gran diferencia. Muchos no han podido, muchos han renunciado, pero tú no eres de los muchos. Dios está contigo. Tú tienes que saber que muchas veces las palabras de las personas vienen desde el enemigo. Las palabras de esas personas que te quieren desanimar, que te quieren llenar de temor, que te quieren llenar tu corazón, hermanos, o hacerte creer que no vas a poder hacer lo que tú te has propuesto. Esto muchas veces son palabras que vienen directamente del enemigo para llenarte a ti de miedo, para desanimarte, para que tú no avances. Porque si algo el diablo quiere es que tú no avances, que tú no vayas a donde el Señor te ha mandado, que tú no hagas lo que Dios te ha dicho que hagas, que tú dudes del Señor. Tú tienes que desechar las palabras de la gente Macafé. Tú tienes que desechar esas palabras que el diablo va a utilizar para desanimarte. Porque si el diablo algo quiere siempre con los cristianos, es desanimarnos, desanimarnos. Y va a utilizar las circunstancias, va a utilizar las personas, y va a utilizar, hermano, las palabras de gente que quizás nunca han hecho nada en la vida y que te quieren robar a ti la oportunidad de hacer lo que Dios te ha dicho que hagas, de aprovechar la oportunidad que Dios te ha dado. Así que, mi hermano, en el nombre del Señor, yo te invito que en este año 2022, tú puedas desechar las palabras de las personas que quieran matar tu fe, que quieran desanimarte, que quieran hacerte dudar. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra confianza no tiene que estar en las palabras de los hombres. Nuestra confianza tiene que estar en la palabra de Dios. Así que, mi hermano, amado, ojo, tengamos, tengamos mucho cuidado, porque el enemigo es experto en desánimo. El enemigo es experto, hermanos, en las mentiras, en hacerte creer que tú no vas a poder, no estás preparado, eso es demasiado difícil, eso no lo vas a lograr. Hermano, tú tienes que confiar y creer en aquel que ha dicho, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. También, hermanos, vemos en el versículo 34 al 37. Vea conmigo, hermano. Versículo 34 al 37. ¿Cómo debemos enfrentar el año 2022? Ya dijimos, primeramente, recapitulando un poco, debemos enfrentarlo con valentía. Número dos, debemos enfrentarlo desechando las palabras de las personas mata fe. Y número tres, debemos enfrentarlo, hermano, recordando la fidelidad de Dios en las batallas que en nuestra vida hemos peleado. Tenemos que enfrentar el año, hermanos, recordando la fidelidad de Dios en los problemas que has enfrentado. ¿Quién te ayudó en el año 2021? ¿Quién te ayudó en las batallas que enfrentaste este año? ¿Quién estuvo contigo? ¿Quién te dio la mano? ¿Quién no te abandonó? Fue Dios. Por lo tanto, en el año 2022, tú tienes que recordarte que en las batallas de este año Dios siempre estuvo contigo y por lo tanto en el 2022 también Dios va a estar ahí porque Él es fiel. Él no cambia, hermanos. Él permanece. Y vean lo que dice la palabra del Señor. Versículo 34 al 37. Dice la palabra de Dios. David respondió a Saúl. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león y un oso tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fue ese león, fue ese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de la garra de león y de la garra del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Hermanos, David recordaba sus victorias anteriores, David recordaba hermano que aunque él había peleado con osos, había peleado con leones, él sabía que quien lo había librado era el Señor. Él dijo, el Dios que me ha librado de la garra del león y del oso también me va a librar de las manos de este filisteo. Hermano, David estaba seguro de la fidelidad de Dios. La pregunta es, ¿está usted también seguro de la fidelidad de Dios? Hermano, hoy que usted está conectado en esta mañana, yo le quiero preguntar, ¿está usted confiado en la fidelidad de Dios? ¿O está dudando que Dios le va a ayudar? ¿O piensa que en este problema Dios lo va a abandonar? ¿O está creyendo que Dios no va a poder? Hermano, si este año Dios le ayudó, en el 2022, también Dios le va a ayudar. Usted no tiene que dudar. Hermana, no tiene que dudar. Dios es fiel, aunque mucha gente le ha fallado, aunque muchas personas le hayan posiblemente quedado mal, porque ese es el problema, hermano, que cuando mucha gente nos queda mal, nos falla, nos engaña, nos vuelve personas dudosas, nos vuelve personas escépticas, pero usted tiene que saber, Dios no le va a quedar mal, Él es fiel, Él es Dios, Él es todopoderoso, no hay nada que Dios no pueda hacer. Y así como Dios, hermano, estuvo con usted en los momentos críticos de su vida, en el pasado, en el 2021, en el 2020, en el año más duro de la pandemia, igualmente en este, cuando comenzamos el año, Dios te va a guardar. Por eso David pudo ir con confianza y con valentía. La valentía de David, hermano, no radicaba en su fuerza. La valentía de David no estaba fundamentada en que era una persona que tenía mucho pulso para usar la onda para tirar las piedras, no. La valentía y la seguridad de David estaba en la fidelidad de Dios. Él sabía que las batallas que él había enfrentado, Dios le había ayudado, que los enemigos que él tenía, que él enfrentó en el pasado, Dios estuvo con él y esa tiene que ser tu seguridad, mi hermano, esa tiene que ser tu seguridad, mi hermana, que Dios es fiel, Él no cambia. La carta a los hebreos dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tenemos que saber Dios no cambia, hermano. Mucha gente puede cambiar sus circunstancias, hoy puede tener y te puede ayudar y mañana no tener y no poderte ayudar. No tengas temor, hermano, porque Dios siempre tiene y Dios siempre puede. Mira qué lindo es eso, hermano. Las circunstancias de la gente, hermanos, la vida de las personas cambia. Hay muchas personas que hoy tienen y te pueden ayudar y puede ser que el otro año no tengan y no puedan, pero esa es la confianza que debemos de tener porque Dios siempre tiene y Dios siempre puede. Por lo tanto, hermano, en este año recuerda la fidelidad de Dios, cómo tenemos que enfrentar el año 2022, confiados en la fidelidad y el poder de nuestro Dios. Pero veamos, hermanos, más adelante también encontramos algo maravilloso. Vea versículos 38 en adelante, versículos 38 en adelante. Dice la palabra de Dios y Saúl vistió. Oiga bien, hermano, Saúl vistió con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y siñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar porque nunca había hecho la prueba y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué y David echó de sí aquellas cosas y tomó su tallado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastorilla, en su ron que traía y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Hermanos, tenemos que enfrentar el año 2022 a la manera de Dios y no a la manera del mundo. Debemos enfrentar el año a la manera de Dios y no a la manera del mundo. El rey Saúl trató de vestir a David como un guerrero. Le puso su armadura, le puso la armadura del rey pero hermanos, David no necesitaba parecer rey. Él tenía al rey de reyes con él. David no necesitaba parecer rey. Saúl tenía la armadura de guerrero pero su corazón era cobarde. David era un pastor pero tenía un corazón de guerrero. Era más que suficiente. Si Dios estaba con él y su corazón estaba lleno de valentía, hermano, no necesitaba toda esa coraza, no necesitaba pelear a la manera como todos pelean. en el ejército de Saúl todos andaban con esa espada, todos andaban con esa jabalina, todos andaban con esa coraza pero ninguno se atrevió a salir a pelear. Hermanos, David no quería pelear como todos andaban. David sabía que si Dios estaba con él era más que suficiente. Y siempre, hermanos, el enemigo querrá que tú y yo enfrentemos las batallas a la manera del mundo. El enemigo siempre querrá influenciarnos para que nosotros hagamos las cosas, peleemos las batallas, enfrentemos la vida como lo hacen los demás. Pero nosotros, hermanos, no somos de los demás, dice la palabra, que nosotros estamos en este mundo. Pero no somos de este mundo. Nosotros tenemos que enfrentar los problemas de la vida a la manera de Dios. Tenemos que entender, hermanos, David desechó toda la coraza, desechó toda lo que Saúl le había dado, dejó la espada y tomó su callado y su onda. David quería, hermanos, que Goliat tuviera bien claro que quien lo iba a enfrentar era un simple pastor con un Dios extraordinario. David quería que todos pudieran ver y principalmente Goliat que quien venía a enfrentarlo era un simple muchacho que tenía un gran Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida, hermanos. No permitas que el mundo te quiera hacer que tú hagas las cosas a la manera del mundo, hermanos, porque Dios quiere demostrarle que aunque parezca a veces las cosas imposibles, aunque parezcan ilógicas, si Dios es con nosotros, quien contra nosotros. Por eso, hermano, ten cuidado de querer hacer las cosas como lo hacen los demás, como todo el mundo lo hace, como normalmente la gente hace en el mundo, hermanos. Enfrentar los problemas, hermanos, solamente buscando a ver quién te presta con la tarjeta de crédito, enfrentando los problemas, buscando un contacto, un conecte, enfrentando los problemas de la vida. Muchas veces mujeres solas enfrentan la vida buscando un hombre que les dé para sus hijos. ¿Y dónde queda Cristo? ¿Y entonces dónde queda Cristo, hermano? Hombres y mujeres que se apoyan en los hombres, que se apoyan en el dinero que tiene el pariente, en el dinero que tiene un amigo, en las proposiciones muchas veces indecentes que el mundo le hace para poder salir adelante, para ver cómo logran hacer con sus hijos, para salir adelante con su compromiso, para pagar la casa, para llevar alimento en la mesa. ¿Y entonces dónde queda Cristo, hermano? Hermano, Cristo es más que suficiente. Cristo es más que suficiente. Por eso es que David dijo, no, 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 yo no necesito esto, yo solo necesito mi callado y mi onda, porque yo quiero que Goliat pueda ver que quien lo va a enfrentar es un simple pastor de ovejas, pero con un Dios extraordinario. Y hermano, eso es lo que el Señor quiere hacer en tu vida, que todas las personas puedan ver que no somos nosotros los extraordinarios, nosotros somos gente común y corriente, somos gente normal, somos gente como cualquiera, personas como cualquiera, pero tenemos un Dios extraordinario. Hermano, querido, no pelee las batallas a la manera del mundo, tú y yo tenemos armas poderosas en Dios, la oración, el clamor, hermano, la alabanza, el ayuno, son armas poderosas para derribar fortalezas y las tenemos que usar, porque nuestro Dios está con nosotros. Querido hermano, cómo enfrentar las batallas del año 2022, no a la manera del mundo, sino a la manera del Señor. Y para terminar, hermano, vean conmigo la palabra de Dios, versículo 46 y 47, versículo 45 al 47, dice la palabra de Dios, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Jehová te entregará el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Hermano, ¿cómo enfrentar el año 2022? Debemos enfrentar los confiados en que nuestro Dios nos dará la victoria. Si algo estaba seguro David es que la victoria era de él. Si algo estaba seguro hermano es que él no solamente iba a enfrentar a Goliat, David estaba seguro que lo iba a vencer. Esa tiene que ser nuestra confianza hermanos porque muchos enfrentan la batalla, muchos enfrentan las batallas de la vida pero no todos salen victoriosos. Tú y yo mi hermano debemos de confiar que la batalla es del Señor, que él va a pelear con nosotros y por nosotros, que siempre en cada batalla Dios está ahí. En muchas batallas tocará a nosotros pelear y él nos va a dar la victoria. En otras batallas será esperar, quedarse quietos, quedarse callados y ver la victoria que Dios nos va a dar a nosotros. Pero tenemos hermanos que tener la plena convicción que la victoria viene del Señor. David estaba plenamente convencido que él venía a enfrentar a Goliat pero estaba convencido que la victoria se la iba a dar el Señor. Nosotros estamos por comenzar un nuevo año hermanos, no sabemos lo que vamos a enfrentar, no sabemos la batalla que vamos a pelear pero sí tenemos que estar plenamente convencidos desde ya que la victoria vendrá del Señor, que la victoria el Señor nos la va a dar. Recuerde lo que dice el libro de Proverbios hermano, el caballo se alista para el día de la batalla más de Jehová es la victoria. Querido hermano, preparémonos para el año 2022 y cómo nos vamos a preparar tomándonos de la mano del Señor poniendo nuestra confianza en Él y estando plenamente convencidos que venga lo que venga y enfrentemos lo que enfrentemos en Cristo Jesús está tu victoria y mi victoria. Querido hermano, si Dios es por nosotros dice la palabra quien contra nosotros no sé cuál puede ser tu batalla hermano la batalla que tú directamente tú que estás escuchando este mensaje yo no sé cuál puede ser la batalla pero hoy Dios te quiere recordar que si tú te tomas de la mano del Señor si tú confías en Él si te recuerdas de tus victorias pasadas y de la fidelidad de Dios si no permite que los mata fe te llenen de duda y tú pones tu confianza y tienes valentía en aquel que tiene todo el poder ten por seguro que la victoria Dios te la va a dar querido hermano tenemos que saber que más poderoso el que está en nosotros que el que esté en el mundo aunque enfrentemos gigantes dice la palabra más Dios está conmigo como poderoso gigante y no hay nadie que sea más grande ni más poderoso que nuestro Dios bueno hermano vamos a orar y damos la bendición del Señor en esta preciosa mañana bendito Padre gracias te damos por hablar a nuestra vida el día de hoy gracias Dios mío amado por esta preciosa mañana que nos permitas escuchar tu palabra que nos permite meditar Señor en ella te ruego Padre que nos ayude no solamente a ser oidores sino también hacedores de tu bendita palabra bendigo en tu nombre a cada hermano a cada hermana que hoy se conectó Señor para escuchar esta palabra Dios mío esta palabra de ánimo que tú nos has dado esta mañana Padre te ruego Señor que nos ayude Señor bendito a tener esa valentía como la tuvo David a tener esa seguridad de la victoria como la tuvo David mi Dios ayúdanos bendito Padre que toda la gente pueda darse cuenta mi Dios amado que con nosotros está un Dios extraordinario que no estamos peleando solo la batalla sino que tú estás con nosotros oro por cada hermano y hermana en las diferentes batallas y dificultades que están enfrentando para que seas tú mi Dios dándoles la victoria Señor te ruego que si hay alguien esta mañana que no le ha entregado a Cristo Jesús su corazón que hoy pueda hacerlo y yo le invito hermano y hermana y donde usted está le invito que haga esta oración de fe dígale Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal yo creo que eres Dios creo que moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día me arrepiento Señor soy pecador perdóname gracias doy al Padre por haber enviado a su hijo a morir por mí y gracias Señor Jesús por salvar mi alma el día de hoy gracias Padre te pedimos que bendigas todo este día miércoles y te pedimos que nos permitas estar hoy en el culto de estudio bíblico en tu nombre te lo pedimos Padre con acción de gracias bendito Jesús amén y amén un saludo a todos mis hermanos un abrazo a todos a la distancia y que Dios les bendiga mis hermanos los espero hoy por la noche en estudio bíblico no se lo pierda y que Dios les bendiga a todos y que Dios les bendiga